Soy Mónica Scaglia, tengo 45 años, nací en Guanqueros y vivo aquí hace 27 años. Soy zunchalense. Estoy en la lista como primer concejal como elección de Juntos Avancemos. Resultado de las PASO, el caudal de votos que obtuvo, ¿era el planeado? Era casi el esperado por los tiempos de trabajo que tuvimos y en estas elecciones esperamos tener muchas más. ¿Puede haber sorpresas en las elecciones generales? Creo que sí, que vamos a tener sorpresas. Javier Milei, candidato presidencial de la Libertad Avanza, habló sobre la posibilidad de plebiscitar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué opina? Me parece que antes de plebiscitar esa ley habría que hacer una profundización de lo que tiene que ver la ley porque concluye también en que estaríamos sacando la posibilidad de la vasectomía, por ejemplo, de los hombres. ¿Qué serie televisiva recomendaría? La familia Ingalls tiene todo. Tiene duración en el tiempo, tiene los valores que necesitamos para seguir creciendo, tiene la niñez y tiene el espíritu de lo que las familias queremos. Está en una balsa luego de un naufragio y tiene que optar por salvar a tres sobrevivientes, pero solo hay un lugar en la balsa y un salvavidas. ¿A quién sube la balsa? ¿A quién le tira un salvavidas? ¿Y a quién lo deja librado a su suerte? Javier Milei, Patricia Bullrich y Miriam Breckman. ¿Salvaría a Patricia Bullrich? Tantos años en la política, algo debe tener. ¿Salvavidas? ¿Bregman o Milei quedan? A Milei, para ver qué es lo que hace después. Así que a Breckman la deja librada a su suerte. ¿Cuál es la mayor problemática que afronta Sunchales? ¿Servicio público, déficit habitacional, inseguridad, pobreza u otra problemática? Creo que todas son una problemática y creo que todas tienen la misma necesidad de corrección. ¿Qué lugar le agrada más para disfrutar unas vacaciones? ¿Playa o montaña? ¿Me podría sugerir algún lugar? Montaña, San Martín de los Andes, sin duda. ¿A quién le compraría un auto usado? ¿Clara García, Maximiliano Pujaro, Rubén Giustiniani o Amalia Granata? A ninguno. Así que ni siquiera empezaría a negociar. Absolutamente. ¿Puede describir en 45 segundos uno de los proyectos que presentaría en caso de acceder a una banca? Si necesita recursos, explique de dónde saldrían. Creo que en principio, y el primero por el que vengo bregando, es porque se retome la coordinadora de campañas para la salud, porque es una de las necesidades que tenemos para poder trabajar y demostrarnos entre los unchalenses que podemos coordinar, trabajar y solucionar los problemas entre todos. ¿Estuvo en alguno de los merenderos que tiene su unchales? ¿Considera que desde el Consejo se puede resolver esta demanda social? Creo que también, una vez más, hay que articular lo público con lo privado. Los merenderos los visito asiduamente y el crecimiento que han tenido en esta última temporada merece que profundicemos y trabajemos entre todos. Y creo que desde el Consejo lo que se puede hacer es articular entre los dos merenderos, hacer una mesa de trabajo entre los más grandes, más las vecinales que también dan sus meriendas. Pero en principio, el Consejo debe ser uno de los pies fundamentales para que es conversar y trabajar sobre esto que tanto me preocupa. Los fines de semana los chicos no tienen una asistencia alimentaria por parte de los merenderos. A veces digo, parece que los fines de semana no comen. Tenés que elegir una compañera para el truco. O compañero. ¿André Ochat, Ariel Valderrama, Marcelo Chavaza o Laura Balduino? Ariel Valderrama, por supuesto, porque nos conocemos. ¿Qué banda de música o cantante solista me recomendaría? No tengo preferidos, porque me gusta toda la música, escucho de todo tipo de música. Sí recomendaría escuchar música. Eso calma, alegra el alma y nos transporta a los lugares y a la gente que queremos. ¿Tiene conocimiento cuál es el presupuesto que le dedica el municipio a la salud pública? ¿Considera que está bien o que hay que incrementarlo? El municipio sin duda no le destina el presupuesto que realmente merece la salud pública. Por eso es que muchas veces no se llega ni siquiera a abonar los médicos de guardia del hospital. Está en un crucero y tiene la oportunidad de elegir un restaurante mágico. ¿Qué selecciona? ¿Comida italiana, comida asiática, comida mexicana o comida argentina? Argentina sin duda. ¿En caso de acceder a una banca, va a tener asesores rentados? Primero quiero que la gente me elija, me acompañe, llegara al consejo y solamente habrá asesores para los temas puntuales. ¿En caso de acceder a una banca, va a tener una dedicación plena y cobraría el plus? Voy a tener una dedicación plena porque es un challenge que lo merece y porque pasa por un momento muy crítico en todos los aspectos, como lo dije antes. Y francamente lo del plus ni siquiera lo tenía pensado. ¿Aún tiene esperanza de que las argentinas y argentinos vivamos en un país con mayor estabilidad económica? ¿Qué debería suceder? Por supuesto que tengo esperanza, por eso estoy acá sentada, por eso me involucré en la política, porque quiero trabajar para eso. ¿Debería suceder? Debería suceder que todos seamos más honestos y trabajemos para el común de la gente, para que todo sea más justo. Eso debería suceder, que todos seamos leales a nuestro país. Mensaje final a los ciudadanos. El mensaje final es que el 10 de septiembre, cuando vayan a votar, que piensen y elijan a conciencia, que elijan a alguien que pueda darles la seguridad de que está al lado de ustedes, de que ha recorrido cada barrio, de que sabe las problemáticas que tenemos aquí en Sunchales. Es fundamental que nos podamos relacionar y que tengamos ese contacto, porque el voto es la herramienta de cada uno de los ciudadanos para poder mejorar el día a día de nuestros Sunchales.